Tenemos un día de cielos despejados, poco ha durado, en fin, los chaparrones generalizados, pero volverán, volverá la burra al trigo, porque estamos en la época 23 de septiembre, final de septiembre, en la fere de otoño, Daniel, eso no falla nunca, tiene que llover. Cuando se pone el sol sobre el tendido, más bien la andanada del 6, el último sol de septiembre, casi principio de octubre, y empiezan las golondrinas a bajar como para despedirse de la temporada, que es el momento lírico precioso de las ventas, se acabó el verano, y se acaba, pero de verdad. Y ahí, ya en el Pilar, por lo menos en Teruel, puede empezar a nevar si le apetece. Bueno, vamos a estar viendo lluvias, sobre todo en Baleares y en la parte de Gerona, porque además en Baleares las lluvias son peligrosísimas, las torrenteras, con esas carreteras tan bonitas, para que las disfruten los ciclistas, que se te lleva por delante el torrente y acabas en el mar, en fin, fatal. Las temperaturas, bueno, vuelven a la semana pasada, martes, miércoles, 24 de máxima en Madrid, la máxima en Murcia, máxima nacional, 30 grados, y la mínima fría, 5 grados en León. Bueno, nosotros, como somos parte de los medios anti-Sánchez que Vox ha decidido denunciar, has visto qué bonito, los ocho, que son los medios, o sea, estamos nosotros, claro, está el mundo, está la COPE, está la razón, hasta Pedro J lo ha metido, debe ser por inadvertencia, pues se ve que esté el forte, no sé cómo se llama, este de economía que han puesto ahora, Fuster, que cada vez que habla produce bostezo. José Antonio Fuster. José Antonio, no te puedes enfadar, porque es así, aburrido. También está Maruenda, está Carlos Puesta, también, que viene hoy, es decir, es el G8, yo estoy en medio, gracias, 8, que es la redacción de Génova 13. Es decir, que Vox señala a los periodistas, casualmente de los medios, que estamos sacando la corrupción de Sánchez, qué casualidad, pero no denuncia la SER, no denuncia la Hinchaurrondo, no denuncia a Broncano, no denuncia a Público, no denuncia al plural, no denuncia a Pepa, bueno, no, 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 con ellos está muy a gusto don Santiago Abascal del Kremlin. O sea, los malos somos los que denunciamos a Sánchez, qué casualidad. Y luego dice que es que Sánchez persigue la libertad, pues anda que tú, Santi, pero si eres peor. Si es que te has pasado a Putin y nunca has explicado por qué, hoy da ya la enísima entrevista, Germán Terch, en OK Diario, por supuesto sigue sin explicar por qué abandonaron a Meloni y se pasaron a Putin, porque Orban es Putin. ¿Por qué os habéis pasado a Putin? Tiene que ver aquel crédito de 9 millones de euros de un banco ignoto de un país desconocido, aunque adivinable, pero vamos a ver, socanelos, ¿creéis que sacando los ocho medios que más pueden molestar, salvo el español, a Sánchez, ¿qué creéis? ¿Que así se habla de qué? ¿Así se habla de la colección de idiotas en que os habéis convertido? ¿Quién hace la oposición a Sánchez? ¿Julio Ariza? ¿Ni Paga? ¿Ni Mniza? ¿Y Rusia Today? ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais? En fin, nosotros sí seguimos contando. O sea, ¿cómo se enriquece alguien que se acerca a Begoña? Es una cosa extraordinaria. O sea, mira que ha habido momentos mágicos en la historia de España. Siempre tratar de tocar al santo, a ver si se te pega algo, se sigue haciendo el abrazo a Santiago Apóstol, y también los golpes, los croques que te das ahí en la puerta también para volver a Santiago. Yo llevo ya chichones y todo, la de veces que he ido. Algo se pegará, dirán. Bueno, cuando se puso malo Franco, le llevaron el brazo incorrupto de Santa Teresa y se curó. Bien, es verdad que gracias al himno de la legión que le hizo andar. Pero siempre se ha intentado. Ahora, milagros como el de Begoña, que toda amiga que se le acerca se hace millonaria, esto es una cosa insólita. No sé cómo la Complutense ha cancelado, es decir, ha prohibido, ha borrado esa cátedra. Porque si sin pagar se gana dinero pagando, ¿qué no se aprenderá al lado de Begoña? La Audiencia Provincial de Madrid comunicará el próximo lunes si archiva o avala la causa contra Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Entre tanto, el juez Peinado sigue programando testificales. Una de las más recientes tiene como protagonista a Leticia Loeffer, la exdirectora de Guacalúa, que reconoció en sede judicial su amistad con la esposa del presidente. Teníamos un trato muy cercano, dijo Loeffer, cuya empresa familiar ha recibido más de 6 millones de euros en adjudicaciones públicas del gobierno. Según desvela Libertad Digital, Entre 2019 y 2023, la sociedad Tecnibial S.A. recibió hasta 26 contratos del Ejecutivo. La facturación se dispara desde 2019, año en el que Loeffer conoce a Gómez durante un viaje a San Petersburgo organizado por la Organización Mundial del Turismo. Entre 2021 y 2023, la empresa incrementa su cifra de negocios un 70%. Feijo en la Radio Gallega decía que Sánchez es un presidente acorralado por la justicia. El señor Sánchez está acorralado con una agenda judicial que nunca un presidente de gobierno se vio envuelta en ella. Es una agenda judicial que afecta a su familia, que afecta a su gobierno y que afecta a su partido. Y ha reaccionado con un ataque masivo a los periodistas, a los medios de comunicación y a los jueces. Bueno, está acorralado, pero fueron a socorrer, a romper el cerco, la semana pasada, Moreno Bonilla y el señor Rueda, sucesor de Feijo en la Junta de Galicia. ¿A qué fueron? ¿A qué fueron? O sea, que pintaban rompiendo el cerco del presidente acorralado. Ya les digo yo, se lo dije nada más verlo. Ha dicho Ayuso que no va a romper el frente común de las autonomías, pues inmediatamente para pintar algo ante Cuca y los Cucos, pues van a romper el cerco de Sánchez y llevarle la contraria a Ayuso. Se ha reproducido el mismo esquema de poder que había en tiempos de Casado y Teodoro. Si están los mismos, los Cucos, Cuca y los Cucos son los mismos. ¿A qué fueron? A llevarle la contraria a Ayuso. ¿Qué hicieron? El ridículo. ¿Cómo salieron? Salieron pues diciendo, es que no sé para qué hemos venido. Yo sí, ¿para qué habéis ido? Habéis ido para llevarle la contraria a la presidenta de Madrid. Fuisteis sin una orden, sin un orden del día. ¿Os engañó? ¿Y salís diciendo que os ha engañado? No, hombre, no. Habéis engañado vosotros a los votantes. Entonces, ¿qué pintaba Moreno Bonilla? ¿Qué pintaba Rueda? Que encima salió diciendo que hay que sacar a la gente a la calle contra el cupo. ¿Y qué hacías tú en la Moncloa? Hoy tiene una reunión Feijó. No sé si es Maitines ya o Espertines. Deberían prohibir. Las cosas de mañana en el PP siempre acaban fatal. Llevan una empanada en el PP desde este verano que no saben por dónde salir. ¿Por qué? Pues, 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 sí, 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 es que aparecen con Mariano. Estaba con los gafas del concierto de San Ovidio, que parecía un numerario de la once. Estaba Feijón, no sé quién le dijo que eso le daba un... Primero no hacía ninguna falta que saliera, lo que hace falta es que se cure del todo. Luego que cure al partido. Y estaba entre Cuca y Rajoy. ¿Qué puede salir bueno de ahí? Absolutamente nada. ¿Qué puede salir mal? Absolutamente todo. Y efectivamente, han tenido una vuelta lamentable. A romper el cerco de Sánchez, acudieron el presidente de Andalucía y el presidente de Galicia. ¿Qué sacaron? Nada. Hicieron el ridículo. Y dice, y dice Feijó, que está acorralado, sí. Pero cada vez que está acorralado Sánchez, va un varón regional a echarle una manita, que luego se la echa él mismo al cuello. No tenía razón Ayuso cuando dijo ni a tomar un café. O me da el orden de lo que vamos a tratar o no voy. ¿Para qué? Para tomar café en la Moncloa ya añadió que es muy malo. Seguro que envenena a alguien. Bueno, en fin, la verdad, hay cosas que yo no acabo de entender, aunque debería estar acostumbrado. Estas empanadas veraniegas del PP, sinceramente no lo entiendo. Yo verano en Galicia, o sea, ahora estoy ya vacunado. Es incomprensible. Es incomprensible. En fin, ¿les duele algo? No. Ah, tenemos la República. La República, hombre, además, es las ganas que tengo yo de que nos cuente cosas Santi González. Santi. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. ¡Eres tonto, muchachos! Bueno, con esos nombres, Santi, muy buenos días, que me encantan, de los que van a por el blog, que se ponen unos nombres, algunos extraordinarios, realmente. Extraordinarios, es verdad. Bueno, pues buenos días, Federico, en este recién estrenado otoño de 2024. Cuenta liberal y enfurruñada que el gobierno envió un disco vacío al juez que investiga el megacontrato de Salvador Illa. Claro. El juzgado ha tardado cinco meses en detectar que el dispositivo no contenía información alguna. Imagínate que llega a contener algo. Sí, sí. Bueno, nos da, llega el apocalipsis y seguimos sin mirar. Se habría caducado. Sí. Fascista asintomático traía a X una sentencia muy bien traída de Garry Kasparov. Venezuela no es lo que pasa cuando el socialismo fracasa, es lo que pasa cuando el socialismo triunfa. Sí, señor, sí, señor. El gran Antonio Lucas ha saludado con alborozo el premio Donostia que ha ganado Javier Bardem en el Festival de San Sebastián. Se lo han dado por su trayectoria y destaca como mérito que, cita, se ha sumado a los millones de voces que denuncian el genocidio inducido por el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza. El ganador de un Oscar y varios Goya es uno de los intérpretes más respetados fuera y más denostados aquí, perdón, y más denostados aquí dentro. El agasajado salía en el correo mostrando el premio y declarando, me resulta imposible celebrar un premio tal y como está el mundo. Después de recogerlo, ¿no? Exacto, sí, sí, exhibiéndolo en la mano. Un momento, Antonio, Javier, no discutiré las capacidades interpretativas del galán. Siempre he pensado que es un gran actor, pero eso de su implacable denuncia del genocidio, no acabo de verlo. Aquí hemos hablado más de una vez del presunto genocidio, concepto que tantos de los nuestros le copian a jamás. Desde la guerra de Yom Kippur, 1973, hasta hoy, la población palestina de la Franja se ha multiplicado por cinco. Imagínate, Federico, lo que será aquello cuando hagan un plan de natalidad. Pues el día que dejen de querer matar a todos los judíos. Eso es. Hoy se une al gremio. Dijo una cosa, Lucas, verdaderamente extraordinaria. Me gustan más los versos que la prosa. Dijo que era una forma de patriotismo. BARDEM, en el Festival de San Sebastián, que es un protectorado etarra. Sí. Que lo es desde hace décadas. Desde hace décadas, sí, señor. Pero, ¿cómo que patriotismo? Ahora va a resultar que yo, su ternero, es un patriota español. Pero esto, ¿qué leches es? De verdad, no. Acuérdate de cuando un comando de ETA entró en la sede de la proyección del Victoria Eugenia y secuestró una película, un rollo de una película francesa. Imagínate. Pero hoy Pedro Simón dice el genocida Netanyahu. Hombre, es un problema de los judíos. Es que no les gusta que los maten. Exacto. Es un problema. Es que llevan cinco guerras de exterminio que naturalmente tienen que ganar. Porque el día que pierdan una, se acabó. Sí, esa la han perdido para siempre. Claro. Bueno, yo no niego del todo lo de Antonio Lucas. Sobre BARDEM. Yo creo que desde huevos de oro ha bajado mucho. Sí, pero recuerda que las dos veces que P, su mujer, se puso a parir en sentido estricto, la llevó para el feliz acontecimiento a un reputado hospital palestino de la Franja de Gaza. Cedarsinaí, creo que se llama. Es uno de los más caros de Norteamérica y además alquiló toda una planta. Toda una planta. Porque Pi no puede parir en cualquier sitio. Necesitaba espacio. Una planta. Eso sí, con esos premios que no puede. Pero cobrar sí, cobrar sí. ¿Cómo le duele? Sí. Chino de China colgaba un parrafito inenarrable del país. Israel trata de reducir Hedpolá a una mera organización terrorista. Es mucho más. Un actor político, la milicia mejor armada de Oriente Medio y un movimiento social consagrado a la población chií. Hedpolá, actor político, milicia, movimiento social. Estáis a dos artículos de llamar a Jack el Destripador insistente fabricador de puzles humanos. Bueno, sí, insistente o creativo. Creativo, creativo fabricador, ¿verdad? No, creativo e insistente. Pero es verdad, o sea, Hedpolá es peor que jamás. Está mucho más armado. Son todos sicarios iraníes que no perdonan a los suníes. Hay que decir que también matan a los musulmanes que no sean de su cuerda. Pero resulta ahora que es mucho más que una organización terrorista. Sí, es una macroorganización terrorista. Eso es. Exactamente. Bueno, el ministro Álvarez incurría en este fin de semana en una de las analogías más tontas que se han publicado. A mí me hubiera gustado, aquí evidentemente ha querido decir habría gustado, que el gobierno de España de aquella época hubiera acogido a Salvador Allende y a Víctor Jara y los hubiera traído a Madrid y que hoy siguieran vivos entre nosotros. No digo yo que no, pero Allende, que habría cumplido 116 años, estaría un poco desmejorado. Bueno, eso pasa cuando quiere dar un golpe de Estado, como dio Allende contra la legalidad chilena. Y además pone a Pinochet como guardaespaldas de Fidel Castro en aquella gira de casi un mes que hizo invadiendo fincas, cogiendo fábricas, etcétera, que es cuando el otro se decidió a dar el golpe. Pero mira qué ojo tuvo, ¿eh? Para darle seguridad a Fidel Castro pone a Pinochet. Pues sí, así es. Hemos sabido, gracias a Internet, que Pedro Sánchez va a viajar a Nueva York para recibir de manos de la actriz Anne Hathaway un premio en reconocimiento a su contribución a la igualdad. Él, que ha llevado la desigualdad entre hombres y mujeres al código penal. Al leer la noticia me ha venido a la memoria uno de los últimos detalles que lo avalan. Para rehabilitar aquí a su señora, en estos tiempos inciertos que le han tocado, la sacó de casa para llevarla al cine. Hace falta ser zoquete para sacar a la parienta al cine y convocar a las cámaras para que inmortalizaran el momento. Rózalo surrealisto que cada uno fuera con su propia entrada en la mano. Y fue extraordinario que al llegar a la entrada él se adelantara a pasar delante de Begoña. No es novedad, ya no había hecho Andoñana cuando le visitó la Merkel en agosto del 18. Dejó pasarla a Merkel, luego a su marido y a continuación entró dando la espalda a Begoña. Pero tampoco debe interpretarse como un micromachismo. Al rey le hizo lo mismo en la inauguración del ave Madrid Murcia en agosto de 2018. Se cruzó por delante del monarca para saludar a un paisano, supongo que socialista. Y volvió a cruzarse por delante para entrar al vagón primero. No son micromachismos, es pura y simplemente mala educación. Oye, Ian Zaha Zawai, que después de Bane June Austin ha llegado a Bane Stupid Walker. ¿Esta quién le ha contado que éste favorece la igualdad? Pues un... Pero ¿cuánto necio hay en Jorú? O sea, no pueden ser más guapas y más idiotas. O sea, es una cosa... O más guapos y más cretinos a elegir. Me vale yo mismo George Clooney que Ian Zaha Zawai. Pero es una mutación. Sale Keith Blanchett en el festival, en el protectorado de Tarra de San Sebastián, con una bandera palestina. Porque también le duele que no hayan exterminado a los judíos. Es una cosa... Esto es así, verdaderamente extraordinaria. Pues sí. Y finalmente, el gran Gulliver nos dejaba ayer, tal como acostumbro, los domingos, un ovillejo dedicado al plan de regeneración. ¿Quién de España hace un infierno? El gobierno. Nuevas maldades gestó, parió. ¿Y qué parió el Leviatán? Un plan. La decencia en el desván, la información controlada y la prensa amordazada. El gobierno parió un plan. Lo diremos en latín para que no lo entienda Sánchez. Paritur montes, nascitur ridiculus mus. Un ratoncillo. Un ratoncillo como la formación intelectual de Begoña. Y es una cosita... Y la de su marido, que anda pareja. Hombre, otro falsificador. Begoña solamente se ha inventado una cátedra, una tesis que ni siquiera escribió él. Ni leyó. Ni leyó. Qué tío. Bueno, muchas gracias, Santi. Pues hasta mañana, que será otro día. Que les duele la formación académica de nuestro gobierno. Como si les duele otra cosa. Y Budol. Bueno, Silvia, Tranquiler, que es un invento madrileño. Esto es como lo de Ayuso, aunque los varones del PP les moleste. Es un gran invento. Invento madrileño de la Agencia Negociadora del Alquiler, que permite a los propietarios dormir tranquilos, porque van a pagar puntualmente las rentas de sus alquileres. Y gracias a la extensa garantía de pago de rentas que ofrece, pues en caso de impago, las va a cubrir. Y eso te da mucha seguridad, mucha tranquilidad. El Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, que tiene un teléfono que es gratuito. Bueno, como los oyentes pueden participar, vamos a hablar enseguida. Está Joaquín Manso, está Carlos Cuesta. Vamos a hablar con Julio Borges, que fue presidente de la Asamblea, del Parlamento de Venezuela, cuando lo hubo. Bueno, pues además de esa cuestión, tenemos que hablar también, Federico, del documental Tardes de Soledad, sobre la tauromaquia y el torero rocarrey. Hoy, supuestamente, se proyecta esta tarde en el Festival de Cine de San Sebastián, pero el PACMA ha pedido que se cancele esa proyección. Queremos conocer, por supuesto. También se podría cancelar el PACMA. No, puestos a cancelar, aquí nos ponemos a prohibir. Prohibimos a los que quieren prohibir. Bueno, y también queremos conocer la opinión de los oyentes sobre la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, este fin de semana, precisamente en ese festival, de gala, vestido negro, largo, de lentejuelas, escote asimétrico. Bueno, ¿cuál superestar? Yo pensé que era un travesti que la imitaba, porque no era ella. Era algo, era un ente huesudo, huesudo, ¿verdad? ¿Lo viste? Adelgazado. Sí, pero era una delgadez que no era propia de ella, que siempre ha sido tirando a redondilla. Era rara, yo creo que no era ella. Bueno, pues a ver qué opinan los oyentes también. ¿Era o no era ella? 6, 4, 8, 91, 92, 60. A la tertulia. Es la mañana, es radio.